La familia es un regalo de parte de Dios, el cual tú tienes que cuidar. Cuando el enemigo se levanta a molestar, a dividir la familia, a usted le toca, en el nombre de Jesucristo, reprender al diablo. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 27, Y creó Dios al hombre y a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios edificó el hogar, la familia. Y Dios le respalda para que su hogar sea restaurado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a orar en este momento fuerte, y usted en el nombre de Jesucristo, va a creer al Señor, va a esforzarse, ore fuerte, amén. Porque Dios quiere restaurar su familia, su casa y su matrimonio. Vamos a orar por usted y por sus hijos, y por su esposo o su esposa. Padre eterno, creador de los cielos y de la tierra. Presentamos cada padre, cada hijo, cada madre, cada hija, y principalmente el esposo y la esposa, Padre Celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos todo espíritu inmundo que quiera dividir el hogar, la casa, la familia, el matrimonio, los hijos. Padre Celestial, sea usted reprendiendo, mi Dios amado, toda obra de brujería, toda obra de hechicería, que se quiere levantar en contra de este matrimonio, en contra de esta casa, en contra de este hogar. Señor, mi Dios Todopoderoso, sea usted cuidando, Padre Celestial. Su palabra dice claramente, en Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y estando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Señor, mi Dios, su palabra permanezca en nuestros corazones, y la bendición que usted nos da, podamos pasar a nuestra descendencia, Padre Celestial. Cuando su palabra dice, en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Padre Celestial, lo que usted juntó, mi Dios amado, guarde la casa, la familia, el matrimonio, este hogar, en el nombre de Jesucristo, es restaurado este hogar, esta familia. Es fortalecido, Padre Celestial, el matrimonio, mi Dios amado, Padre Celestial, lo que le pide esta hermana, lo que le pide este hermano, en su matrimonio, en su hogar, usted lo restaure. Usted los una, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Esta es la palabra que creemos, esta es la palabra que confiamos, mi Dios amado, y esta es la palabra que vivimos, esta es la palabra que predicamos, Padre Celestial. Porque sabemos, mi Dios amado, que usted se glorifica en la unión familiar, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén, Gloria a Dios, Aleluya. Muy contento, muy feliz de orar por su hogar y su familia, porque usted y su esposo, o usted y su esposa, por muchos años van a estar juntos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Gloria a Dios, Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya. Seguimos en victoria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.